Hola, vamos a ver lo que nos dicen las cartas hoy para ti, vamos a ver qué nos hablan, qué nos dicen, por favor trata de imaginar a esa personita especial de tu interés y vamos a ver qué nos quieren decir las cartas, pero también aquí vamos a, como decir, vamos a enfrentar tu energía con la energía de esa persona. Entonces, déjame mezclar un poquito más estas cartas y decirte que sí, que vamos a hacer una, una, como un contrapunteo aquí, vamos a ver aquí tú contra esa persona, esa persona contra ti, vamos a ver los pensamientos, sentimientos y acciones de esa persona y también los tuyos. Entonces, en esta oportunidad sí, es para ustedes dos. Las lecturas las voy a hacer también a ver tu, tu energía. Entonces, mira, primero que nada, como siempre, la trama y acá de una vez vamos a sacar entonces la, la, la contraparte o decir, vamos a, como decir, a ver, a ver qué nos validan, cómo, cómo me validan a mí esta lectura, ¿no? Con esta trama. Es como decir, vamos a matizar un poco esta lectura, esta trama. Aquí hay llamas gemelas, dicen por acá, es llamas gemelas, lógicamente sí, pero también estoy viendo acá que a pesar de que sean llamas gemelas, quizás, probablemente puede ser que tú estés convencido o convencida de que esto es una lectura de llamas gemelas, que tú eres llamas gemelas de esa persona, pero también estoy viendo acá que por ahora no se está viendo la intención de hablar de amor. No se está viendo la intención de querer venir a buscar a nadie para hablar de amor. Yo no sé si es realmente de tu lado o del lado de esa persona la intención de no por ahora hacerlo. Recuerda que esto es la trama, pero también tenemos que ver cuál es el pensamiento, el tuyo, el de esa persona, cuál es el resultado final, etcétera, etcétera. Por ahora no estoy viendo nada. Si alguien viene a preguntarme, es que esta persona tiene ganas de volver o de venir, yo te diría, no lo estoy viendo. No lo estoy viendo muy claro. No lo creo por ahora que esta persona vaya a volver. Sin embargo, recuerda que falta todavía mucha tela que cortar acá. Así que ahí dejo yo estas dos primeras cartas que vienen siendo la trama y la matización de esa o el matiz de esa carta. Y ahora vamos a ver aquí esta personita, su pensamiento. Si se ve que esta persona como que no quiere nada, te lo tengo que decir. En su pensamiento tampoco hay nada. Es la trama lo que me está hablando y me lo están aquí confirmando, ¿sabes? Es una persona que al menos por ahora no ha pensado en la posibilidad de embarcarse de nuevo en la relación. O está con alguien o está haciendo su vida muy alegre o está realmente viviendo su soltería o está haciendo algunos otros planes, lo que fuere. Pero tengo que decirte que verdaderamente y con todo el dolor de mi alma, si estabas esperando quizás a que alguien llegara o que esa persona regresara, te tengo que decirte que hasta ahora no lo estoy viendo, resulta que es hasta ahora, no sé más adelante. Vamos a ver si esto al final sale así. Vamos a ver tu pensamiento entonces. Entonces, no estás fluyendo tú para nada. Uy, esta lejanía, este silencio, esta frialdad, este tiempo de lejanía o de distancia te está afectando bastante y veo que no estás pudiendo verdaderamente fluir como tendrías que fluir. Fíjate tú, te está saliendo inclusive en tu pensamiento un arcano mayor, el arcano del carro, pero invertida. Así que no estoy viendo verdaderamente una situación en la que tú puedas estar tranquilo o tranquila, como moviéndote muy en libertad, todo lo contrario. Te estoy viendo más bien que estás cada vez como que te estás encapsulando más. Vamos a ver entonces el corazón. ¿Cómo está el corazón de esa persona? Para contigo. Fue una persona que se fue. Todavía está ida. Te lo tengo que decir. Su corazón todavía dice tengo que irme. Su corazón todavía no ha querido regresar, pero te tengo una noticia dentro de todo. Y eso es lo que esta persona no sabe, que todavía hay copas aquí prendidas. Y que no te extrañe si en cualquier momento esta persona le da por querer venir a buscarte. ¿Por qué? Porque mira, dejó copas. Aquí hay copas pendientes. Aquí no podemos decir que esta persona se fue sin más ni más. Sí se pudo haber ido por alguna situación, pero luego vendrán las consecuencias. Luego empezar a sentir que aquí le está haciendo falta algo. Te lo tengo que decir. Por ahora decirte va a volver. Yo te diría no, no lo veo. O mejor dicho, no lo veo. Pero tú, ¿cómo estás? Mira, tú estás sintiendo en tu corazón que lo que pasa es que esta persona de verdad que se portó mal. Tú sabes, tú no fluyes y realmente tú no estás pudiendo fluir porque esta personita, a pesar de que ustedes sienten o tú sientes que son llamas gemelas, ha sido una persona que se portó muy mal contigo. Te lo tengo que decir. Te voy a decir algo, ¿no? Pero si tú de verdad sabes, estás segura, que estas son llamas gemelas o que ustedes son llamas gemelas, yo te tengo que dar la noticia de que muchas veces las llamas gemelas lo que hacen es que hacen sufrir a la pareja. Porque las llamas gemelas no es que vienen con aquel dulzor de amor, que no sé qué, que la otra mitad, que no sé qué. Muchas veces las almas gemelas vienen porque vienen de otras vidas cargadas con algunas cosas que no pudieron resolver en su momento y que ahora vienen a resolver. Como quien dice, vienen a buscar la justicia acá en esta vida. Y por eso se vuelven a juntar. ¿No te creas que las almas gemelas son almas gemelas de puro amor y corazón? No necesariamente. Te lo advierto. Vamos a ver ahora aquí qué dice su actuación. Es que verdaderamente, al fin y al cabo, pase lo que pase, esta persona querrá tomar una acción. Los recuerdos. Están aquí los recuerdos. Cuidado con estos recuerdos, porque aquí me estoy dando cuenta que ya esta persona empezó a darse cuenta de muchas cosas. Mira que está echando para atrás. Está como retrocediendo. Del 8 de copas está pasando al 6 de copas. Eso me está significando, en todo caso, con números, si lo queremos hablar con sucesión, de que esta persona, después de que se fue, estando ida, esté donde esté, está ya sintiendo una resaca. Y fíjate, dentro de estas tres cartas hay dos cartas de copas. ¿Ok? Vamos a ver de tu lado cuál sería supuestamente tu actuación, en todo caso. Soltar. Definitivamente soltar. Aquí lo estoy viendo muy claramente. Que a pesar de que esta persona va a venir, va a regresar, porque sí que te lo tengo que decir. Esta carta me está indicando que en cualquier momento esta persona regresa. Mira la cantidad de copas que hay acá. Entonces creo y siento que quien no le da la oportunidad de hablar de amor, vas a ser tú. Sí que te diste cuenta de todo. Sí sabes muy bien que se portó mal. Quizás a lo mejor lo que tú quieres en tu vida es una nueva persona. Vamos a ver. Como estamos viendo esto, voy a sacar aquí, pues, antes de dar aquí el resultado final. Ponerlo así. Vamos a sacar aquí una carta de esta persona para ti. A ver qué otra cosa te dice. Comienzo, empiezo, empiezo a ser una mejor persona. Estoy comenzando a ser una mejor persona. Te está diciendo esta persona. O sea, que a pesar de que tú sabes que se portó mal, esta persona lo está reconociendo. A pesar de que se fue sin más ni más, esta persona reconoce que quizás se portó mal contigo. Y ahora te dice, estoy comenzando a ser una mejor persona. Pero, ¿qué le contestarías tú en todo caso? Yo estoy muy diferente ahora. Soy alguien diferente. Estoy muy diferente. ¿Qué significa esto? Esto es entre líneas lo que nos quieren decir las cartas. Entre líneas. Esto quiere decir sencillamente que, aunque haya cambiado esta persona, ahora tú eres alguien completamente diferente. Vamos a ver qué nos dice el resultado final aquí entonces, en todo caso. Un resultado que es lento. Que se podría dar a lo mejor aquí alguna situación de nuevo, pero que no se te garantiza. No se garantiza que por lo menos tú le quieras aceptar de nuevo. Porque, mira, tú no fluyes y todo porque esta persona hizo lo que hizo y ahora tú estás sintiendo que tu actuación es soltar. Tú estás soltando. Y esa persona ahora es cuando está sintiendo que necesita regresar. ¿Capiche? ¿Te das cuenta cómo es todo? Y esto es lento. Esto no es tan rápido. Esto no es que ya se terminó todo ya. Esto es luchas sobre luchas porque esta persona quiere venir a demostrarte que realmente es una mejor persona ahora. Reconoce que fue una mala persona. Ahora viene con que siente y está comenzando a ser una buena persona o una mejor persona. Mira el consejo o la advertencia. El consejo o la advertencia en este caso es que esta persona verdaderamente ahora es que va a empezar a pasar su calvario. Ahora es cuando viene lo bueno para esta persona. Se portó mal en su momento determinado. Tú te diste cuenta. Ya tú le diste quizás a lo mejor le diste más de una oportunidad y ya dijiste se acabó. Esto se terminó. Veo y entiendo y noto que ahora con esto de que ahora soy diferente es porque ahora tienes tus verdades, tus, digamos, tu respeto, tu dignidad. Lo tienes ahora muy por encima de cualquier cosa y eso es importante y eso lo está viendo ahora esta persona. Así que te lo digo. Y de paso, el corte de carta es como cerrando un libro, como que tú estás pasando página. Mientras tú estás pasando página ahora, ahora es cuando esta persona está empezando a correr detrás de ti. Tú en ese caballo y esa persona corriendo a pie detrás de ti para ver si te alcanza. Así que te lo digo. Porque ahora se dio cuenta. Ahora dice, soy una mejor persona. Dame la oportunidad. Créeme. He cambiado. Quiero que me creas. Pero creo que tú, como ahora eres alguien diferente, yo no sé si tú le vas a creer. Me da la impresión que no. Sin embargo, esto pica y se extiende. Esto es lento. Vamos a ver ahora para ti muy particularmente un mensaje de esto que están aquí. Déjame sacar así cualquiera porque es que se me se 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 pegan. Vamos a ver lo que dice acá. La monotonía hace mal trío en el amor. Pudo haber pasado acá dentro de tantas cosas que pudo haber habido aquí una monotonía, pero yo diría que más que monotonía es que esta persona verdaderamente se portó mal. Aquí está y que lo reconoce y dice que ahora soy una mejor persona, pero como que no le crees. Vamos para finalizar el mensaje canalizado que viene para ti de la parte de esa persona y dice. No aceptarás irse de tu vida a pesar de portarse mal, dice que nadie como tú no renunciaré. Ahí te dejo. Ya tú verás, tú sabrás si realmente le das la oportunidad o no. Así que ahí te voy dejando yo con esa lecturita. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, ¿sabes? Así que no te lo pierdas.